¿Qué tres capítulos llevamos? Finalmente hemos llegado a una nueva isla y ha aparecido Vegapunk, si es ella o no lo es. Mucho que comentar así que no perdamos más tiempo, yo soy Monkey Disney Snake Man y este es mi análisis del One Piece 1061. Quiero iniciar fuerte, así que vamos de una vez con el punto de Vegapunk. La chica que se acaba de presentar es o no es el genio científico, pues lo es y no lo es. ¿Cómo? ¿A qué te refieres Snake Man? Creo que ciertamente quien está hablando con los mugiwaras es Vegapunk, pero no estamos viendo su cuerpo original sino otra de sus creaciones, es decir, un cyborg o androide. ¿En qué me baso para llegar a esta conclusión? Vamos con cada uno de los elementos que me llevan a afirmar que no estamos viendo al Vegapunk original. Hay algo fundamental que me hace dudar de ella, y no son los momentos en que se han referido a este personaje como un él en el pasado, sino que los años no calzan, simplemente no cuadran los años. Vegapunk debería tener entre unos 40 y 50 años como mínimo, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que este formó parte de Mads junto a Queen y Yuge, quienes ambos tienen 56 años. Esto no significa que deba tener la misma edad que ellos, sino que si echamos cuentas para atrás, cuando Kaido recibe a la vieja higurashi para ir a Wano fue hace 28 años. Y hace 38 años fue el incidente de God Valley, en algún punto entre esos 10 años es cuando Vegapunk ya formaba parte del gobierno y experimentó con Kaido para crear su fruta artificial. Por lo que a raíz de esto ya podemos decir que Mads existió como mínimo hace unos 28 años, ya que no sabemos exactamente en qué momento ocurrió la disolución del grupo, el reclutamiento del gobierno y posteriormente los experimentos con el ex-Yonko, por lo que qué edad tendría Vegapunk cuando estaba en este grupo. Entre unos 15 y 18 años para ir lo más bajo posible. A esto me refiero cuando digo que este personaje como mínimo tendrá unos 40 años, y aún así yo apunto a que tendrá incluso 60 o más. ¿Por qué? Porque el segundo elemento que me hace dudar son las menciones de Smoker y Ryokuyu sobre el científico. En el capítulo 608, cuando Smoker va llegando a Pong Hazard, menciona que todavía hay fuga de gas, gracias a ese experimento fallido de armamento químico del viejo Vegapunk hace 4 años, y lo dice claramente, viejo. Pero es que Ryokuyu en el capítulo 905 en Marijoa le pregunta a Fujitora cómo estaba el viejo Vegapunk, una vez más se hace mención al personaje como viejo. Y honestamente no me parece casualidad esto, ya que incluso de acuerdo a los traductores de los fansubs, se ha señalado que la forma de hablar de esta chica es de una persona muy mayor, lo cual no le calzaría, no tiene sentido que hable de esa forma. Algunos me dirán Snakeman, pero no le dirán viejo por eso, porque habla como uno. En lo personal creo que esto sería muy rebuscado. Además, tenemos la tercera razón por la cual creo que esta chica es un cyborg o creación de Vegapunk, y no el cuerpo real u original de este. En el pecho de ella podemos observar cómo tiene escrito PONK02, y a lo largo del capítulo se puede notar cómo el tiburón que ataca a los mugiwaras, en su cuerpo tiene la palabra PONK, y en su aleta derecha el número 03. Y el robot gigante que aparece tiene en el pecho Vega Force, y en su hombro derecho el número 12, es decir, a lo largo del capítulo hemos visto creaciones de este científico. Y al igual que Frankie con sus Battle Frankie, incluido el mismo, numera sus creaciones, por lo que con todo esto me sorprendería muchísimo que Vegapunk en cuerpo y alma original sea esta chica, ya que las fechas y lo poco visto del personaje a lo largo de la obra haría que no calce para nada. Si no es Vegapunk, entonces ¿qué es esta chica? Como dije en un inicio, es un cyborg o un androide. Me inclino por un tipo de cyborg que el doctor creó para realizar diferentes funciones dado que no quiere exponerse a sí mismo ya sea por seguridad o porque realmente esté considerablemente mayor. De hecho el que ella sea PONK02 me hace evaluar que quizás el PONK01 es el propio cuerpo original de este doctor. Ojo, no apunto a que este personaje traspase su conciencia como tal o su cerebro y que este sea su nuevo cuerpo, eso no lo veo del todo claro, no lo descartaría. Pero también me llama la curiosidad que solo en su oreja izquierda tiene esta especie de audífono del cual surgió una antena, por lo que a lo que más apunto es que simplemente es una cyborg que el usa para poder moverse con mayor rapidez y seguridad de cara a sus investigaciones, entre otras cosas a realizar fuera de su laboratorio. Por otra parte, ¿será bueno o malo? Es curioso porque en esta leve aparición vemos como señala la banda su ingenuidad al creer que lo salvó. Por lo que a primera vista todo indicaría que a este no le gustan los piratas o al menos, lógicamente, desconfía del grupo. Pero, 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 creo que en este grupo que se encontró convenientemente hay dos elementos que captarán su atención y puede jugar a favor de ellos. ¿Cuáles son? Frankie y Sanji. El primero por ser un cyborg, quien además estuvo en su isla natal y a partir de acá el cuerpo del carpintero puede captar la atención de Vegapong, así como este mencionarle que estuvo en su laboratorio original. Y sobre el segundo es bastante interesante, ya que la atención de este doctor se centraría en él por razones obvias. Es el hijo de Yuge. El resultado de los experimentos de este para crear supersoldados, por lo que se abre la puerta a que sepamos no solo cosas de Mats, sino, quizás a través de Vegapong, Sanji consiga la clave o una forma de estabilizar y despertar sus genes a voluntad sin sentir que perderá sus emociones. Se abre una interesante ventana de cara al futuro del cocinero, así como se abre la posibilidad de que le des me gusta a este video para apoyarlo porque te está gustando. Está muy interesante todo en este punto sobre Vegapong, porque finalmente, tras muchos años, también traerá consigo información sobre la Hakuma no Mi, tal como señalaba Oda en el SBS 46 hace muchos años. ¿Pero tú qué crees? ¿Vegapong si es esta chica para ti o no te convence? Te leo en los comentarios. El punto de Bonnie también es muy interesante porque se vincula con Vegapong y tenemos su interacción con Luffy. En primer lugar, Bonnie dice que tiene asuntos con Vegapong y creo que es evidente de qué habla. Tras el incidente de Mariyoa y ver el estado en que estaba Akuma, le reprochará y atacará por ser el causante del estado del ex Chichibukai. Incluso, más que reprochar, me inclino por lo último. Es casi seguro que Bonnie querrá quitarle la vida al doctor para vengarse por haberle hecho esas modificaciones a Akuma. Y a partir de esto, considero que podríamos descubrir las verdaderas motivaciones y todo lo que llevó a Akuma a aceptar este trato con el gobierno así como la experimentación en él. Nuevamente, siento que gracias a Bonnie y Vegapong tendremos respuestas a muchos de los temas que venimos arrastrando desde hace años. Y en segundo lugar, sobre la interacción con Luffy y su cartel, sí, también me llamó la atención el diálogo de este respondiéndole que su cabello se pone de ese color cuando es totalmente libre. Es curioso y ambiguo, ya que en vez de decirle que su fruta despertada o alguna transformación se refiere a sí mismo como que es totalmente libre en esta forma, es decir, caemos en la sensación de libertad del propio protagonista a través de su fruta despertada. Esto sin duda causará mucho debate por el tema de la voluntad de la fruta, pero Luffy en realidad podría estar refiriéndose a que es totalmente libre más que una sensación por el hecho de que es capaz de hacer cualquier cosa cuando está en este estado. Me refiero en cuanto a la creatividad y forma de luchar al estar en la quinta marcha, una posibilidad quizás, pero repito, muy curiosa esta respuesta por parte de Luffy a Bonnie y que trae una vez más sobre la mesa el debate sobre la libertad del personaje con respecto a la voluntad de su fruta. Por último, hablemos de la breve parte de la marina. Se confirman más miembros de SWORD, de hecho podremos decir que Tashigi no forma parte de esta unidad ya que no tenía el indicativo como Helmepo, por ejemplo. Y un dato curioso es que el contraalmirante Prince es el que derrotó a Goti en la ministeria de Lola. Pero más importante, a través de estas palabras de Helmepo se confirman dos cosas. La primera es que Hashinosu está bastante cerca de Egghead y la segunda, que es algo evidente, los serafines están con ellos. Por lo que podría ser que veamos a futuro el uso de ellos contra los Mugiwaras. Ya sea por órdenes de Vegapunk o la propia Marina, me parece interesante ya que el arco abre la posibilidad de que la banda descubra las versiones infantiles y lunarias de los ex-Chichibukai. Imaginen la cara de Jinbe al verse a sí mismo pero versión lunaria. Por otro lado, el hecho de que ambas islas estén cerca y que honestamente sigo creyendo que Kobe no fue secuestrado sino que se fue voluntariamente, siento que abre la posibilidad de que veamos a este contactar a Swore para revelar su estatus actual, ya que en ese sentido es muy seguro que veamos cómo se revela esta información a Luffy por parte de Helmepo, que está desesperado por rescatar a Kobe y es probable que pueda apostar por decirle a nuestro capitán para que haga algo. Y como yo creo sinceramente que aún no es el momento para ir a Hachinosu o la confrontación con Kurohige, apostaría que a partir del propio Kobe se anule esta posibilidad, al informar él mismo que todo está bajo control ya sea verdad o que mienta para no arriesgar a más miembros de la Marina. Pero estoy muy seguro que ocurra de esta forma o no, muy pronto podremos descubrir qué pasó con Kobe. Finalmente, la mención de X-Drake creo que confirma que este está vivo, algo bastante deducible. Por favor que no aparezca con Hawkins porque lo ayudó a evitar que muriera, por favor solo pido eso. Pero muy seguramente el Supernova vuelva a aparecer en este arco e incluso no descartaría la posibilidad de que a través de él, como agradecimiento a Luffy por ayudarlo en Onigashima, se anule o juegue en favor de nuestro grupo el posible riesgo hacia ellos por parte de la Marina o Vegapunk en este arco. Pero por los momentos nos toca esperar al One Piece 1062, yo me despido, gracias por tu apoyo, espero que disfrutaras del contenido, que tengas un gran día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!